Si con ella estás mejor, ella es mejor para ti Olvidé lo genial que era juntas estar, creo que me dejé llevar Tuve que usarte para ser aún más fuerte y eso no me importa ya Mis errores una torre han formado y todo cayendo está Dime que puedo hacer yo, dime que puedo hacer yo Dime que puedo hacer yo para compensártelo